El Puerta a Puerta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Vamos a hablar del sistema Puerta a Puerta. Ya comenzó a regir en toda la República Argentina. Se pueden hacer compras en el exterior y puedes recibirla en la puerta de tu casa sin necesidad de que ustedes tengan que ir a la aduana, hacer un proceso, un trámite que sea todo engorroso. También subió ahora la tarifa que se puede comprar. Antes eran 25 dólares y ahora pasó a 50. Les habíamos adelantado algo antes, pero hoy hasta venimos con ejemplos. Vamos a ir a las placas que hemos preparado para comentarles a ustedes cómo va a ser este sistema. ¿El traslado es aparte o el costo? El traslado viene todo por correo argentino. Todo viene por correo argentino, sí o sí. Ya que es el ente estatal que también va a regular cuando tengamos que pagar algo de más. Son dos envíos de 50 dólares cada uno. No se pueden exceder, o sea, no son acumulables. Es un envío de 50 dólares por mes que no tiene ni siquiera impuestos. Estamos libres de pagar impuestos solo por 50 dólares y no son acumulables. Son 50 dólares que tenemos libre cada mes del año. Y esto nos da un total de 600 dólares por año. Y lo que podemos hacer una compra es un máximo de 3.000 dólares y que no supere los 20 kilos. Así que a tener en cuenta lo que van a comprar. La otra placa nos da, les vamos a dar un ejemplo en realidad. Si ustedes compran 70 dólares, ustedes se están excediendo por 20 dólares, porque recordemos que subió a 50 el máximo y paga de más 10 dólares. O sea que con una compra de 70 dólares estaríamos pagando 80 en realidad. Vamos a la siguiente placa para contarles acerca de cómo se hace el seguimiento de toda esta compra en ipago.correoargentino.com.ar Después de que ustedes hacen la transacción, por ejemplo, en una página como Amazon, Ebay, cualquiera, Aliexpress, cualquiera de las otras marcas que puedan comprar ustedes productos a través de Internet, se meten acá para registrar esa compra y poder hacer un seguimiento online. No hace faltar la aduana y todos los trámites se hacen online, inclusive hasta el seguimiento por fuera del país, cuando llega al país y en cuántos días va a llegar a casa. Vamos a mostrarles ejemplos. ¿Conviene? ¿No conviene? Bueno, hay algunos casos que sí, otros casos que no. Por ejemplo, iPhone X de 64 GB. Es un celular que se puede conseguir en Argentina, es el último teléfono de Apple y uno de los más caros, pero nosotros hemos puesto, son precios exorbitantes, pero por supuesto hemos puesto de ejemplo para que vean que por un lado conviene. Por ejemplo, ya con impuestos y todo, sale 1.250 dólares pagando el excedente y todo, lo que se traduce a 55.000 pesos en Argentina, y acá en una firma local se puede conseguir a 87.000 pesos este mismo teléfono. ¿Ganas unos pesitos? Obviamente, son casi 32.000 pesos menos. Entonces, directamente en este caso conviene. En este otro caso que les vamos a mostrar no conviene. No sabemos si es porque quizás la indumentaria no tiene tantos impuestos como la tecnología, pero lo cierto es que estas zapatillas de moda, muy utilizadas, en Argentina las podemos conseguir a 4.000 pesos en una casa de ropa o en una tienda de deportes, y si las pedimos en Estados Unidos, que salen 110 dólares y tenemos que pagar un excedente de 20 dólares más, no salen 6.200 pesos. Por ejemplo, en este caso no conviene y también tienen que tener en cuenta que cuando compren ropa con el sistema puerta a puerta no tiene devolución. Muchas gracias. Así que a tener en cuenta eso. Bueno.